¿Qué es la que hay, Corillo? Haciendo literalmente de tripas corazones. Bienvenidos a otra edición de Sorpresa. Estamos en el balcón de mi casa utilizando luz solar. A nosotros nos dicen los baby Tesla. Arrancando el podcast con un chiste tan cabrón. Hoy me acompañan los pilares de Sorpresa. Como siempre, Scofield. Dímelo, Corillo. Y por supuesto, no puede faltar, y de Electrox. ¿Qué es la que hay, cabrón? Estamos activos aquí con la mejor iluminación que se puede tener. Nosotros ya lo hablamos en el podcast anterior. Dijimos, ah, deberíamos grabar aquí. Y aquí estamos grabando. Esto es, esto es, gente. Esto es Cristo iluminándonos. Sí, esto es la luz del Señor, el sol. Dios fue el creador del sol. ¿Quién creó la ciencia, señor? Papá Dios. Chente. Ajá. Porque a todo el mundo, yo me acuerdo de eso. Y fue un momento de estos que rompió barreras de conocimiento en el podcast. Que yo dije, si los científicos están peleando que si la ciencia va antes que yo, que si la ciencia. Está bien. ¿Quién se inventó la ciencia? Dios. No sea bruto. Anyways. Dios inventó ese sol que nos ilumina y nos recarga de energía, que cada vez que sale ese sol, chente, nosotros salimos a la calle a sonreírle a la gente que nos pasa por al frente. Porque eso es lo que yo hago. Sonreír. Y chiste. Tú te pasas haciendo chiste. Yo soy una persona alegre que está compartiendo con el prójimo, dándole, brindando alegría. Yo nunca estoy de mal humor. Ahorita le pasaste por el lago a alguien que estaba vestido de Batman y tú haces el mejor disfraz. Ajá. Chente va echando cosas por ahí, echando flores. Chente, el otoño, el otoño, la primavera, la primavera, chente es la primavera. Antes de ayer, cuando fuimos a Bayamón, yo vi a Scofield y Scofield tenía una camisa como larga, así como color crema, pero sabes que ahora estamos de modo de usar camisas de pijama. Ajá, sí, sí. Pero yo lo vi, yo vi a Scofield y para mí se veía gufiado y yo, diablo, Scofield, qué bien te ves. Y él me mira así como que, me voy bien, me voy bien, como encojonado. No, no estaba encojonado, era dormido. Es que eso, ajá, levantarse eso de temprano como que. Ah, a mí me gusta, chente. ¿Sabes qué hora yo me levanté hoy? A las dos de la mañana. No, 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 no tan temprano. Este está bien pompeado, y él está pompeado con la mañana. Porque a las dos de la mañana no hay sol y como cuando no hay sol es hora de dormir y descansar y de esconderse porque los crímenes son la orden del día. Pero yo me levanté hoy a las siete de la mañana a sonjeirle a la vida, a saludar a los coquis, saludar a los vecinos, salir sin camisa a saludar a los vecinos. ¿Saliste qué? Sin camisa. Hacho, llegué a ser mi vecino. Si alguien sabe algo que yo odio, es mis vecinos que estén sin camisa. Es una caferería. Eso hace que deprecie el valor de tu apartamento. Ah, pero es que ya tú no tienes apartamento. Era al frente de la oficina, había dormido en la guagua. Mira, ok, un update. Seguimos, obviamente, si estamos aquí es que no tenemos el estudio, pero estamos moviendo una ficha. Jugando en el ajedrez de la vida para conseguir una planta eléctrica y poder crear contenido más consistentemente. Pero nosotros no estamos buscando una plantita chifiristroquichente que prenda un abanico. No, ahora estamos buscando la misma de Plaza de la América. Ajá, la que prenda tú el gallismo estudio. O sea, que se necesita pepa. No, y yo a mí también me gustaría no solamente iluminar el estudio, sino todos los semáforos, los vecinos, todas las luces. Entonces, ¿sabes? Ser un asset para la comunidad. Eso es lo que hace gente buena, gente. Eso es lo que hace gente buena. Ok, primer tema que quería tocar con ustedes. Quizás es un poquito viejo, pero yo no estoy chequeando tan detenidamente mis redes, pero yo estoy seguro que la gente quiere que nosotros hablemos de este tema. Y estoy hablando, por supuesto, de la tiradera entre nuestro gran amigo y mi vecino, L.A. El Dominio, amigo, y el conejo malo Bad Bunny. Qué brutal. En verdad, mira, El Dominio siguió tirando, tirando y tirando puya. Entonces, tirando tanta puya, pues salió Tú no metes cabra, Saramambiche. Entonces, en esa canción, el remix, el remix. Ahí, aunque indirectamente, no es que Bad Bunny le tiró, porque Bad Bunny no mencionó al Dominio, pero la última línea dice lo siguiente. Ah, yo, espérate. También la primera, le empieza arrancando con que, ah, yo también tengo sicarios. Como que él dice, el E.A. es el que siempre está hablando del maleante, que tengo en la calle, que sé yo. Y a lo último él dice, como que, en verdad, para guerrer conmigo tienes que subir de aquí, que es como Dragon Ball Z, que eran como una gafita y tú medías. Y si tú no tenías el kit de aquel, pues como que era el gracia más fuerte que yo. Eso va a poner como que le... ¿Qué se llama kit? Es kit, tienes que subir de aquí, no sé cómo se escribe. Pero es, no sé si en Dragon Ball Z hay una gafita. Y si yo voy a pelear con Idle, eso me medía, yo no te medía. Y me decía, ay, si tú eras bien cabrón, se te explotaba. La canción dice, para guerrer conmigo tienes que subir de aquí. Esa línea, pero recuerda que estos son super Saiyajin, lo que es John Zeddy, lo que es Dominio. Son super Saiyajin. O sea que ahí estamos comprobados que le está tirando directo a Dominio. Con la joya de Dragon Ball Z. Pero le tiró suavecito como que para que tampoco John Zeddy, porque tampoco Bad Bunny quiere... No te va a rankear. Ajá, no quiere rankearlo. Pero vino John Zeddy, el dominio nigga. Y le compuso, nosotros somos los Saraman Biche. Que en verdad. Tú estás cabrón porque nosotros tenemos un thread. Y ahora Idle tiene la moda de no responder. Mira cabrón, Idle, cabrón, escuchaste esta canción y no responde. La escuchaste, mamá biche. Tan pronto me dijiste que la escuchara y yo la pude. Pero no contestó. Está dura y le tira el dominio. Primero que nada. Le tira Luján. Le tira Luján. Es la mejor parte. Es la mejor parte de la de Luján. Que si te compras dos correos con una hebilla. Ajá. Que si te gustan los hombres en calzoncillos porque eres fiebre de lucha libre. Así que yo pienso... Pero ahí el dominio se guayó. Porque ellos fueron a la pelea de lucha libre. Pero ahí el dominio se guayó con esa parte. Porque él subió a la historia de la este. A Jan Biel Favos que se llama. A Jan Biel Favos que se llama. Lo subió en calzoncillos como el Chucky, mamándole al bicho. Que el Chucky es Larry Over. Pero entonces el dominio fue el que le tiró la foto. Espérate, espérate. Más lento, va más lento. Ok, Larry Over se pasa. Esta es otra guerra. De momento está Game of Thrones volviendo. Fuimos para otro reino. Esta aldea bien cerquita. Esta es como que es la esquina. Esta es la esquina. Está Larry Over que ahora anda con un Chucky por ahí. Que le miente el pelo. Ah, Larry Over ahora anda con un Chucky. Espérate, espérate. Larry Over anda con unos muñecos de Chucky. Y corríame si no me equivoco. Bad Bunny janguea con una correra de campeonato. O sea que ahora lo nuevo janguea con motete. Yo voy a janguear con suministro. Con suministro. Con un saquito de suministro. Me la sobreviví, María, puñeta. Mira, pero eso es en la línea de, sabe que ese corillo son para nosotros a fuego. Pero está ahí el dominio tirándole a Bad Bunny y viene Jambi, el favo. Y le digo, voy a tirarla a la río. ¿Ves qué la río? Está, cabrón, tú pones la suya. En su viaje loco. Él está en su... Digo, ellos ya cogieron a este. Ah, mira, a este no lo han cogido. Es como un huevo de balonceto. Voy a gardearlo. Voy a estar gardeándolo. Eso mismo es lo que están haciendo. Bueno, están juntos los dos porque el dominio fue el que subió una foto del favo este en Casoncillo con el Chucky como mandándole al bicho. Pero él le tiró la foto de él en el history. Y es como que, cabrón, tú dices una canción que están jangando con Casoncillo y tú tienes una en tu cuerpo. No, mandándole al bicho un Chucky en Casoncillo frugos de lombo que el Casoncillo se va a estar gaseado. Ah, los Casoncillos viejos, Casoncillos viejos que tenías ahí. Cabrón, vete a Marchal. En Marchal cómprate, cómprate unos Calvin Klein nuevecitos. Lo más grande es que va a tener la resilla del bicho, la va a tener aquí al lado porque en Marchal eso está todo damage. Está todo dañado. El Casoncillo se ve bien obvio. Claro, el Casoncillo. El de Capri, cabrón. Son como... ¿Sabes qué son de los que son leggings con burlo y todo? Y a él se le ven embambados los pies, cabrón. Un pantalón corto. Que eso no es que llena, papi. Cuando tú te pones eso, tiene que tener buenos muslos. Ah, mamá, como yo. Mira. Mira, mira. Exacto, mira. Así es que es. Él con los calzoncillos. Negritos. De que no. No lo vas a lavarnos hace tres días porque no hay agua. Miran, blanco están grises. Miran, ok, ya. Miran, miran. Miran, miran, miran. Miran, miran, miran. Miran, 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 miran. Ya envié el favor panita, papi. La fama hortal. Mira, a mí, yo, a mí me gusta mucho la tiradera. Y entonces, ¿sabes qué? Yo tendría, ¿a quién, quién da más miedo? Va, porque, ok, aquí vamos estudiando las personalidades. Entre Bad Bunny y el dominio. Volvemos a lo mismo. El dominio tiene un tatuaje en la frente. Le cagaron de una... O sea, una cruz. O sea, ya eso yo digo, ok, ese es el símbolo de un asesino. Exactamente. Soy un loco que me tatué la cara. So, yo me imagino que Bad Bunny... O sea, ahí, espérate, este tipo puede ser volátil. Pero, eh... Jambi, yo no sé muy bien... Yo no sé bien cómo es Jambi, pero el otro, el pelo violeta... Él se ve bien buena gente. Lo que pasa es que se ve también medio loco. Pero yo sé parte del... Sí, él es medio getardado, pero él es como un... Literalmente, él es como un joker. O sea, literalmente... Fuera de sus cabales. Fuera de sus cabales. Fue para Perú, que está el video de recibimiento en Perú. Y él llegó a Perú con Chucky. El te le hizo un Instagram, le hizo un Instagram a Chucky y todo. Y cuando tú viajas con Chucky, tú le tienes que comprar un pasaje a Chucky, al muñeco. No creo, porque me imagino que... ¿Cuán grande es ese muñeco? Como un peluche, es bastante grandecito. Chucky, ese que también tenía por ahí. Como dos pies. Otro maletín o un carión. Exacto. No, no, es un carión, pero... ¿Y cuándo el dominio angueaba con el conejo? Que eso era tenía vida, eso era peor. Eso era peor. Yo le pregunté el otro día al dominio por el conejo y me dijo, yo ese conejo lo he votado. Yo estoy seguro que ese conejo no estaba... No dejó en un party. Encima una bocina. Y llegó al otro día, alguien le preguntó, mire el conejo. Y él dice, ¡ya, puñeta! ¡El conejo! Ya ha dejado por allá. Ok, háblame del recibimiento de... Ah, pero antes, rápido. Hay que decir que la canción del dominio, de la tiradera que subió YouTube, se la tumbaron. O sea, como que se la quitaron de las redes. Se la quitó. Parece que esta gente está en esa vuelta. Este, digo... Es que son demasiado poderosos. Bueno, ese corillo de... También, igual que la canción de Bad Bunny, la tumbaron, la sacaron, la tumbaron de todo, de todo. O sea, todas las páginas que habían subido eso a YouTube, se la tumbaron. Y subieron la de ellos. Tengo una pregunta, ¿dónde está mi vaso? El vaso que había aquí. Y dice, y dice él la información, lo mismo que dice en la entrevista de nosotros a Bad Bunny. Que es como que este video no lo... Por copyright, qué sé yo, rima de entertainment. So, parece que esa gente de rima está bien celosa con toda la cosa que se menciona en el nombre de Bad Bunny. Y tumban entrevistas. No, tumban de todo. Habla la voz de la experiencia. Habla la voz de la experiencia, porque a nosotros nos tumbaron una entrevista y la entrevista de nosotros era algo biográfico, ¿entiendes? Que no hay de copyright, porque no habían canciones. Las canciones que él tenía no eran... Es que para ese tiempo lo que él tenía era Dile y él estaba empezando a sonar. Por eso. Y estoy seguro, digo, yo no he revisitado esa entrevista, porque yo tengo acceso a ella, pero no puedo publicarla porque dice que tiene copyright y Rima Entertainment no las tumbó. Pero yo creo que en ningún momento pudimos... Que Rima Entertainment fue los que nos consiguieron la entrevista que conste, que con ellos fue que hicimos el enlace. Pero, mi pregunta es, en esta canción nueva, el coro de dicen, no, oro, somos los aramas, ¿no será agarrado de la canción original de...? No, porque se escucha que el dominio le hicieron el... no dices acá, se escucha que la voz del dominio y le pusieron... No, no, porque ¿sabes qué? Es que de verdad, yo soy... ¿Qué mamón soy? ¡Mamón! Soy un fucking mamón. ¿Sabes qué? Voy a dejarle mamar solo a leer al dominio. Háblenme de lo de... Ah, pero, anyway, déjame añadir algo. Sí, me parece una jugada, un power move bien cabrón, suspender la canción, aunque estoy seguro que está arriba de alguna manera u otra. Y que la canción, porque en un día, no es lo que hay, Bad Bunny y ahora mismito, pues Bad Bunny, Arcángel y pues esta gama de artistas llegan a los millones de views en un día, en dos días. Pero ellos ya están en una categoría allá de que ellos están en YouTube, o sea, su música se escucha en YouTube, pero esta canción del dominio en dos días cogió 200 mil views. So, era algo grande para el dominio. Ni casi dos días, porque él la sacó el mismo día. Ajá, no como un día y medio. Ajá, que eso fue lo que me gustó también de... Ese jueguito está bufio de tiradera, como que ya tú tirasteo y yo te tiro el mismo. O sea, como que eso se queda bufiado y luces bien. Uh, hablando de eso tengo algo. Uh, y de Electro, ¿qué tú tienes? Tengo, es que vimos en el Instagram de Residente, vimos a Residente grabando a Elias White Lion, diciendo, grabándolo y decía... Que yo no sé cómo tirar un hit cuando lo zumbamos. Cuando vamos a zumbar el hit, como si ya tuvieras un hit de 30 minutos. Ok, y obviamente, si la historia nos ha demostrado algo, es que Residente sabe cómo revolcar el mierdero. Y lo revolcó bien, cabrón, porque realmente, estoy seguro que hay algo. O sea, él no tiró eso en vano, como quien dice. Hay algo, pero será la canción esa de los 30 minutos de cómo hacer un hit. Está con White Lion, porque no está con White Lion. Es que ellos tienen como una unión amistosa, así, de amistad, de amistad. Pero también hay que recalcar que entre muchos artistas en Puerto Rico, tengo entendido que Tito el Bambino, Molusco, Gigolo y la Exe, que estuvo con nosotros. PJ Sinsuela, que estuvo con nosotros y estuvo aparte. Tempo, Residente, Residente también tuvo un papel bien protagónico en la ayuda a Puerto Rico. Y muchos artistas no lo hemos visto. No es que estamos diciendo que los queremos ver. Nosotros estamos haciendo esto porque nosotros nos estamos entreteniendo haciendo esto y estamos haciendo una ayuda también. Pero ha sido un artista que ha venido a dar la cara en esta situación. Tempo, igual que Residente. Pero Residente sí que le ha dado duro. El Residente ha preparado su grupito, su tropita, y ha impactado 10 municipios con cosas que yo tengo entendido que él mismo ha hecho la inversión monetaria sin marca. Porque también hay que mencionar que hay gente que va con marca. Está bien, ayuda, ayuda. Sí, ayuda, ayuda. Y si tú consigues una marca que pueda donar un buen presupuesto para comprar suministro, es tremendo. Pero están otros que lo hacen sin marca, que también sale de su bolsillo, como vimos de Residente, que hay que reconocerle que en el momento de necesidad sí estuvo en Puerto Rico. Es que esto se llama la calle Fernández Junco. Estamos dando instrucciones. Estamos grabando un show ahora mismo. Ahora mismo estoy en internet, pero estaba en la Fernández Junco. Estaba en Miramar. Estaba en Miramar. Live. ¡Sorpresa! Ok. Triunfo. No. Vamos a tener en serio una conversación. Estamos grabando, señora. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya nos dio. ¡Oh! Un abrazo. Dice que sale mejor que nosotros porque su hijo es pianista y cantante. Cabrón. Íder está viajando porque Íder no vive aquí. Pero la señora llega con tres pistolas y me describí a mí. No te van a matar, gente. Si el hijo es pianista. Ah. Si yo sé cómo va Bonnie. Yo sé cómo va Bonnie. Que es lo que dijo Bonnie cuando se cayó desde esto. yo soy invencible yo soy invencible damas y caballeros el hijo es pianista y cantante con que te va a tirar con una tecla con una tecla de piano mira pues nada para que sepan porque no sé si se dejó claro la señora llevaba rato ahí estacionada y y se echa para atrás y nos pregunta yo le digo señora estamos grabando pero donde estamos señora estamos pero estamos en la calle para decirle también a todos mis radios escucha donde yo vivo ajá pues la cosa ay abuelo y de electro no se puede contener de que el show y de electro es el tipo de persona que pasea su perro sin camisa frente a la calle y yo señora estamos grabando nos voy a tener una conversación y ella dijo mi hijo es pianista y cantante mira hagan un bollito a su hijo ajá hagan un bollito así cuando lo tenga bien chiquitito se lo mete por el culo jajajajajajajajaja después lo cague como un mojón de músico cabrón jajajajajajajajaja Tú sabes lo que me estaba acordando Voy a cambiar el tema bien cabrón Cuando yo era chiquito En una ocasión Yo tengo un tío que es un hijo de la gran puta Saludos tío Carly Que cuando yo era chiquito Yo no sé si está moda o todavía está Pero estaba el ratoncito Que tú le dejabas el diente por la Por la almohada Y te daba chavos 50 chavos, un peso, qué sé yo En una ocasión Yo estaba quedándome en casa de mi abuela Y me tragué el diente Me tragué el diente Y yo como que puñeta perdí chavos Que perdí chavos Y voy a donde mi tío Y mi tío me dice Te tengo un truco Caga Coge el mojón y pica O sea, él empezó a sugerirme a mí Para joder a mi madre, obviamente Coge el mojón y ábrelo Y encuentra ese diente Y se lo das todo cubierto de caga Al ratoncito Entonces yo Entonces Yo voy a Cuando llega mi mamá Yo le explico Y ahí yo tengo un plan Siniestro No mamá Porque yo voy a hacer caga En una caja de zapatos Yo mismo lo voy a hacer Y ya no Y terminó mi resolviendo Astucia de madre Me dijo Vamos a cogerlo de pendejo Vamos a coger un arrocito Y lo chupa Chupa el arrocito Y yo chupé el arrocito Y lo puse Y el ratón Qué bruto que fue Que me dejó un peso ¡Qué morón! ¡Qué bruto! ¿No cogiste huevo, chente? Y ahí aprendí mi malicia ¡Wow! De la tu mente salvó la vida, cabrón Tu mamá Cogió de pendejo a catoncito La verdad que ¿Quién lo diría? Es que mi mamá Es más calle que el cara Mira Ok Ya terminamos el tema De la tiradera Me sorprende un montón Que la canción no esté El hecho de que hayan tumbado La canción Dice mucho también Pero creo que está como En elgenero.com Está en los otros sitios Hacerla desaparecer Es imposible Sí, está imposible Sí, exacto Y está buena Está buena De hecho está súper buena A mí me está gustando Un montón El flow que están Cogiendo estos Estos muchachos nuevos Hasta el mismo Larry Over Eh Eh John Zeta El dominio Eh Jafa Eladio También está cogiendo Una línea Como que súper cool En verdad A mí me tripea mucho Y Bad Bunny Que Que antes Yo soy súper real Hasta la muerte Desde el principio Tú eres fan de Bad Bunny Sí Y de Anuel O sea yo también Súper fan de Anuel Y después fan de Bad Bunny Y pensaba que la voz del trap Era Anuel Pero en Tú no metes cabra Definitivamente en el remix La voz del trap Es Bad Bunny Y como es Como que varía Y juega Eh Lo que sentí de Anuel Era como que Y te vamos a matar Y tu mamá va a llorar Y te vamos Compamos el cristal Era como Que era lo que gustaba Porque gustaba eso Sí gustaba Pero Pero Lo sentí un poquito Tempístico Ok Ok Bueno tema nuevo Corillo Tempístico Tempístico Como una Lady Gaga Cabrón En la música Y en los videos Hace como Y mueve los brazos De una manera bien artística Y lo rockea No le voy a quitar eso Y nadie se lo va a quitar Pero la manera de vestir Damas y caballeros Cogeiste el mantel Del restaurante En donde fueron Hiciste un chaquetón Fuimos Y lo Ahí tú demuestras Creértelo Es más importante Que todo lo demás Tú estás rockeando Y si tú te crees Que estás rockeando No hay quien te detenga Y una vez tú eres artista Chente Tú haces Lo que a ti te dé la gana Tú te vistes Como a ti te dé la gana Y él también Lo que estaba rockeando Eran los 4100 dólares Supuestamente Que cuesta Esa chaqueta O sea 4100 4100 dólares Cuesta la chaqueta Nada más Porque es Gucci Es Gucci Entonces Pero Pero Los rockeos De hecho Se ve cool Cabrón O sea Tú lo vas y dices Diablo Que es ridículo Pero hay algo Todo el mundo hablando de él Si hay algo en la ridícula Que está pues El ridículo charro Y está ridículo Que no es tan y tan ridículo Que está cool Le diste toda la vuelta Es como la nena en la escuela Que es tan y tan y tan fea Que te la quieres clavar Exactamente Cabrón En mi escuela Había una nena Tan y tan Fucking fea Que parecía un nene Tuve toda la vida Enamorada de ella Mira Y yo no soy gay Que yo sepa hasta ahora Chécate esto Tengo una nueva teoría Para estos niños Que nos escuchan Porque nosotros también Tenemos público juvenil De esos que están En la high elemental Kindergarten Jovencito Voy a darle Voy a darle La enseñanza más importante De su vida Ahora que estás joven Que están todos en la high Trata de bregarte A todas Por la grabar Por la grabar Ahora que estás joven Que están en la high Y están en la elemental Trata de bregarte Y tirarte A todas las lindas Todas Pero trata bien A las que no son tan lindas Porque en el futuro Las lindas Se ponen feas Y las feas Se ponen lindas Y ahí después Tú te tiras Todas las feas Para que lo piense Consejitos Consejitos Tienes las feas Mañana Las lindas Cuando yo era chamaquito Cuando yo era chamaquito En los disco party Quédate Cuando yo era chamaquito En los disco party Yo siempre Al principio Bailaba con la gordita Y con la que tenía Dos cabezas Así ya no Está haciendo punto Para ahora Tocando aquí y allá Y las mamás me veían Tengo un cazar Si te va a clavar a la madre Eso es importante Tú mira Baila con todas Y baila con Con la madre Y baila con él también Uno nunca sabe Si se va a convertir En una Barbie Quién sabe En una Barbie De la vida Así que Yo estoy Concurro contigo Eso es un consejo Muy importante Y un consejo de papá También Mi papá siempre me decía No me lo decía De esa manera Me lo decía Muy porquería Me decía Gente Sé amigo de todas En verdad Lo que él quería decirme Trata de que la gente La haga todas Sí Pero Recuerda eso Siempre tratar bien A las feas Porque esas son las Que se ponen lindas Después Pero trata de aprovecharte De besarte a la linda Ahora Mientras dure Mientras dure Se va a poner fea Y o se va a preñar Se va a descojonar la vida Como consejo Como consejo también Padre Si o madre Si tienes una hija Que ahora mismito No es tan linda No te preocupes Va a mejorar Exacto Si tienes una Que es bien linda Ahora Preocúpate Porque va a ser stripper Va a ser stripper Y va a estar en sesiones Próximamente Poniendo el fondillo En la cara Tentándose en el rostro De Anonymous O algún rapero Ok Hablemos de La fama Precipitada Ahorita Antes de grabar Vimos unos videos De Quienes eran los que estaban Llegando a Perú Ah wow John Z Estaba dark Va a dejar de llamarse Sorpresa Va a llamar John Z John Z John Z Ajá Mira Estaba llegando John Z Estaba llegando Larry Over Con su shock Vi también A Eladio Carrion Y vi a Darkiel Hay un party de Halloween Es un sitio Están todos O sea Todos van a cantar En el mismo sitio Y que Fucking histeria Hija de puta Cabrón Que este La gente Cientos de personas Miles de personas Allí Vi un video Vi un video De John Z En su Instagram Como que Ah mira Diablo La gente Y la gente Corriendo Detrás del carro Yo imagino Que después John Z Se grabó Llorando O sea Que él es bien Sentimental Pero cabrón En verdad Es algo Que me da Mucha alegría Por ellos Inclusive Por Larry Over Que nosotros Nunca hablamos Aquí de Larry Over Me da mucha alegría Y nos alegramos También Del éxito Que ha tenido Cabrón Porque Larry Over No pisa Puerto Rico Hace tiempo Él se fue En la gira Con Farruco Y él ha estado Con Farruco Viajando Latinoamérica Estados Unidos O sea Que él no estuvo Aquí Desde antes Del huracán Irma No Yo creo Que él lleva Fácil Pero vino Vino para algo Quizás uno o dos días O algo así Dos días Pero sí Después de nuevo Viajar Sí, sí Pero Yo creo que él lleva De gira Con Farruco Como cuatro meses Wow Cabrón Qué brutal Yo en verdad Si tú Si tú eres un ¿Sabes qué? En la seguridad De los aeropuertos A veces escogen A la gente random Y te sale John Z Tú tienes que coger Uno para pararlo Escuchen bien Te sale John Z Larry Over Con Chucky Un tipo caminando Con el pelo verde Y un muñequito Satánico Con el pelo verde También Ah El muñequito Tiene el pelo verde Está Larry Over John Z Está L.A. del dominio Con por supuesto Un tatuaje de una cruz En la frente Y está ¿Quién más? El adiós El adiós El adiós Dale ¿A quién paras? Tienes que coger a alguien ¿De quién tú sospecharías más Que tiene una bomba O un arma de fuego En la maleta? Es bien fácil Del dominio El dominio No hay vuelta atrás No hay break Este cabrón tiene cara títeres Que no se la quita a nadie Es que está Ok Si yo también creo que No hay break Que él Yo también creo que él Ok Nosotros Tengo un cuento Que quiero Brevemente Explicar Y algo que Concierne lo que está sucediendo En Puerto Rico Ahora mismo Nosotros todos los sábados Estamos recaudando suministros Inclusive ¿Vamos a estar este sábado de nuevo? Sí Vamos a estar ¿En dónde? En el En el Cicodeli Y la fundación Cocina Digo La fundación Plato Caliente Que eso es En la calle Serra Allí En la calle Serra Vamos a estar 8-11 En la calle Serra 8-11 Desde el mediodía Hasta las 4 o 4 y media Más o menos Vamos a estar recolectando Y recolectando Recolectando Es una palabra sabia Sí O recaudando Las dos Recolectando Y recaudando Suministro Para que me traigan Dos cosas de cada cosa Manos Nosotros estamos ahí Recogiendo Van muchas personas Muchos No son ni fanáticos Es gente Del pueblo Esto es una ayuda Del pueblo De gente como tú Gente como yo Llevando sus latitas De salchicha Llevando sus botellitas De agua Nosotros no estamos Exigiendo que nos lleven Una paleta de agua En verdad Una paleta de agua Es demasiado Es más Si nos traes 6 cajas De agua Es demasiado Nosotros nos conformamos Con que nos lleve Una cajita de agua 10 latitas de salchicha Una bicuela Seguida está bufiado Seguida está bufiado Sí, 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 sí Pero nos conformamos Hasta con lo más sencillo Con un cótex Que no está usado Por favor Ok Pues la cosa es que Se ha dado un fenómeno Que hace un Porque lo que voy a contar Dale Te concierne No, pero yo no supo Palabras cabronas Concierne Suministro Danificado Afectado Catástrofe Dominio John Z Mira Pues la cosa es Que De momento Hay un fenómeno Sucediendo Bien interesante Y es que Hay un montón de Boricuas Asumo yo Que viven Fuera de Puerto Rico Que ven Y saben que estamos Recaudando Y mandan A sus familiares Les dan chavos Le dicen Mami Mándale Compra 100 pesos En suministro Y llévaselo a chente Mami Compra 200 pesos Mándaselo ahí Que estoy de Electrox Entonces Nos mandan cosas De repente Llegan estos carros Porque esto es como Medio drive through A veces El carro se detiene Mira ¿Cuál es chente? Aquí Tengo unas cosas Para ti Y entonces Bajamos el baú Y de momento La mamá Quiere una foto Que está bien Porque ese es el precio Es un canjeo Esto es el cambio Nosotros estamos Todos los Como vimos Todos los sábados Allí Recaudando Estos suministros Tú como fans Puedes venir Y traernos tu latita De salchicha Y tirarte una foto Con nosotros Y quedarte Compartir Que era la idea Era la idea Era tú llevas Y el canjeo es Te quedas con nosotros Jangueando aquí Y trajiste la ayuda Y te quedas jangueando Y la foto Y lo que tú quieras Y la vas a pasar Super bien Exactamente Pero O sea Es como un intercambio Nosotros Compartimos el tiempo Nosotros con ustedes Ustedes traen algo Ajá Pues la cosa es Que en una Llega esta mamá No me acuerdo De seguro me dijo el nombre Pero ahora mismo Se me escapa Quien era el hijo Pero ella está ahí Y no hay carro Estaba completamente vacía La calle Serra Y bajamos la cosa Y nos quedamos hablando Y de repente Cuando llega el carro Y ella dice ¡Hay una foto! Y yo ¡Perfecto! ¿Tiene el celular? No Y lo busca dentro del carro Y no te preocupes Y como a los ¿Estás bien? Eh Como a los 10 segundos Ajá ¿Cuánto tiempo había pasado? Sí, sí, sí Ok Desde que Desde que pidió la foto Pasaron 30 segundos Hasta que ella se montó En el carro Y se fue Ajá Pues ajá Ella nos dice Ya hay un carro atrás Pasan 10 segundos Tiene el cero Nos tomamos la foto En menos de 15 segundos Y sale un tipo Es la labor Y otra cosa Son los selfies Mira Cascapelota Ajá Es cool grabar ¿Y sabes qué? En mi caso Y en muchos casos Es importante La documentación Y tengo Lo analicé Para explicarlo aquí Coger un minuto Ok A mí me dan un suministro Me diste 6 cajas de agua Una manera Bien brutal De tú saber Si esas 6 cajas Se entregaron Es con un videíto A mí me encantaría ver Un video De la Cruz Roja Entregando cosas Me encantaría ver Mil selfies De Unidos por Puerto Rico ¿Sabes de qué? Me encantaría ver selfies De los 50 millones de pesos De J-Lo Marc Anthony Ricky Martin Bad Bunny Estoy dispuesto a ver 50 millones de selfies De cómo se gastan Esos chavos Y ¿Sabes qué? Me frustra Ayudando Me frustra mucho Que sea mucha publicidad Se recauden los chavos Eso es bien importante Pero que después del evento No hay fiscalización No hay auditoría Nadie está Digo que yo sepa Nadie Ha investigado Como que Espérate ¿Dónde están esos Fucking chavos? No Y que Y que Ahora mismo Chente Esos chavos No es que no Los entreguen aquí Es más Con 50 millones No hagan ni una compra No hagan ni una compra Reconstruye hogares Cabrón Con 50 millones Podemos arreglar casas Cabrón En toutuado Cabrón Mudar a toutuado Exacto O sea Mira en Aybonito Hay 25 mil personas 25 mil Pero no va hasta aquí No, no Pero las casas Construir una casa Tirarle bloques Cemento Madera Piso Y todo eso Se te gastan 15 mil pesos Porque tampoco O sea Lo que vamos a hacer Es una buena casa Para que puedas vivir Pero no una casa De 5 cuartos 25 mil Entre A 50 1, 2, 3 1, 2, 3 Adiós, espérate Ok Ajá Chente está sacando Las matemáticas aquí 50 millones Entre 25 mil Por casa 2 mil Casas Bueno Hay bonito Completo No se resuelve Bueno Menos de 2 mil Casas Volaron En canto O sea La realidad es que Menos de 2 mil Son 2 mil Casas arreglas Ajá Y 25 mil Estamos hablando No es que Es una casa arreglada 25 mil Es una casa nueva O sea Una casa nueva Con un tejeno Y una casa nueva Porque también A veces nos aferramos A los espacios Donde nos criamos Que si esta es mi casa Que si de aquí yo soy La casa se fue Todo el monte Le cayó arriba Pero no nos queremos ir Y tenemos que entender Que quizás Donde esté ubicada tu casa No es el mejor lugar ¿Entiendes? Ahí en la montaña La montaña No está solidificada Porque cuando hacen Una urbanización Cogen el piso Y lo compactan La tierra ¿Entiendes? Y eso Y eso lleva un trabajo Antes de tu construir No es como que Tú coges un tejeno Y tiras cemento ahí Porque eso Abajo no está No está duro Mira So 25 mil pesos Es una buena casa O sea 2 mil casas En varilla En varilla y bloques Son una mansión Son buenas casas A lo que queremos llegar Es que los 50 millones De pesos Pueden hacer Una diferencia Visual A largo plazo Porque si hay comida Pues eso tú No lo ves tanto Pero si de momento Dicen Sabes que vamos a coger 2 mil casas Que se perdieron Que estoy seguro Que se perdieron Más de 60 mil casas Perdida total Pues de momento Eso es un cambio Que tú dices Diablo Espérate Esa casa Esa casa Esa casa Y esa casa Es gracias a Marcanton y Jailov Y tú Se corrió Que hicieron el concierto Este barrio completo Un barrio completo 50 millones de dólares Es un sexto De lo que se iba a ganar Whitefish Exacto Un sexto De lo que se iba a ganar Whitefish Ah exacto Eran 300 mil pesos Ajá 300 millones Estamos hablando De que 50 millones Son mucho 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 dinero Es más Con 50 millones Tú vas a un barrio Y compras Tú el barrio Compras todo lo que hay Dentro del barrio Todas las tierras Y sabes Imagínate si 50 millones Compras varios barrios Que el Con 50 millones Compras Plaza La América Ajá Tú sabes que Tú sabes que Escofield tiene un perrito Nuevo Bien chulo Que tremendo ¿Sabes lo que le da de comer? ¿Sabes lo que le da de comer? Billetes de 5 El cabrón Yo no lo puedo creer Y después se preguntan Porque Escofield Está jodido De comida De billetes A los perros Ojalá Le pueda hablar De comer billetes No el cabrón Me cojo la cartera ¿Dónde está esa foto Para buscarla? Le abrió la cartera De Escofield Y se comió ¿Cuántos billetes Escofield? Como 5 de 1 Y 1 de 20 1 de 20 ¿Y el perro ¿Cuántos meses tiene? 3 meses 3 meses Si los perros ¿Cuántos duran Aproximadamente? Muchos billetes De 20 Papi Tu perro Tu perro Va a durarte 20 años Papá Irá para allá Y estamos viendo El perro Disfrutando De un delicioso Manjar De un delicioso Cóctel De presidentes Americanos Como le gusta Al verde El perro ¿A quién me puso? Va a ir preso La verdolaga Entonces lo cabrón Es que tú Tú miras El Instagram De realengo El Instagram Es realengo Para que lo sigan Tú ves que El perro Está comiendo Y Scofield Está retratando Qué lindo Qué lindo La voy a regañar La voy a regañar Qué chulo Para que sea efectivo El regaño Tienes que quitarle Los chavos Y darle con los chavos En la cabeza Dígale a ese gato Yo le doy A ese perro Yo le doy Tan y tan y tan duro A mi gato Cuando se porta mal Que está molesto Conmigo un mes Que viene un huracán Y están peleados Y el video Y aparece Después del huracán Esa puñeta Ok Pues yo te tengo Pregunta Por favor El público Aclama Una explicación Un update Al movimiento Global A esta altura De Scofield Se levanta Para los que desconocen De este movimiento Nosotros tuvimos Un episodio Que no lo tiramos En video Ni lo subimos a YouTube Pero está disponible En formato podcast En donde hablamos De todos los Backtrips Que has pasado De María para acá Antes que sigan Me gustaría Que cuenten la historia De Scofield Se levanta hoy Ah por favor Que tiene Scofield En sus pies Que Scofield Tiene en sus pies Ahora mismito Por favor Scofield Enséñale a la cámara Que tú tienes En tus pies Esa chancleta Adidas De quien son Esa chancleta Gente ¿Por qué Scofield? Porque mi tenis Se le fue la suela Para el carajo ¿Cuándo? Cuando íbamos caminando Para acá Se le fue la suela De chente Ah Te quedaste sin suela Hoy mismo Tus tenis Porque Scofield Tenía unos tenis Que se la había tumbado A Jay Y eran de Jay De Jay Y se los tumbó Y le rompió la suela Unos tenis muy atléticos Pero traté de ponerle Muy atléticos Tienen pega Mira Mira esto Es linda Es linda Y súmala a eso Que cuando saque Conté lo del carro Ajá Ah pero no dijiste Lo que pasó Los otros días Que me llamaste Es que Por eso Eso es lo que voy Ajá Este pues voy Mi carro ya está chocado Y que se yo Pero pues prendió Y lo estaba usando De mi carro Es un cargador de Iphone Y lo estoy Pues lo estaba usando De cargador de Iphone Porque no tenía luz Y pues me quedé sin gasolina Y dije pues déjame Echarle gasolina Para seguir cargando Cuando voy de camino Al puesto Se me apagó el carro Y lo tuve que empujarle En medio de la calle Para un lado Lo empujo Llamo a Idle Para que me ayude A jompearlo a él Y quiso Idle Quiso Idle Idle fue y llegó Idle fue y llegó Me escribió Y por ahí El muchacho Más por ese cargador Y lo esperé Y llegó Lo jompeamos Y el carro Se me volvió a pagar de nuevo So está en un puesto Tirado allí Hablé con el árabe En el puesto Mera Voy a dejar ahí el carro Lo vengo a buscar después Y llegó una semana Llegó una semana Todas las semanas Copil ha estado conmigo Y se ha olvidado del carro Y yo le digo Es Copil Vamos a buscar el carro No se puede hacer nadie Para que si estoy full Tengo la batería del celular full Ya no me sirve Ahora tiene un nuevo parking Es Copil tiene un nuevo parking En el garaje En el garaje Ya por lo menos Lo sacaste el cacerío Pero sabes que El motor funciona Pues cabrón Debería usar Ah pero es que Ya tú tienes electricidad Si me llegó ya Pero la batería Fue que se jodió del carajo No se como puñetas Porque pudiera ser Para el inverter Para cargar Y ayer Y ayer fuimos a comer Esto todavía estamos En Scofield Se levanta Fuimos a comer Y ya Y de él se volvió fanático De este Famous Dave Que se llama Pero ya habíamos comido Y nosotros Chumamos por otro lado Y lo que había Era un pollo tropical cerca El error más grande que hicimos Entramos a pollo tropical Y estos piden Y que se yo Pollo tropical Queremos que sea auspiciador Por si acaso Yo vengo y pido Lo normal Cuando tú vas a pollo tropical Se llama Pollo Pollo tropical Y yo pido Medio pollo tropical Con arroya bichuela Porque es bastante juicioso Pensar Mira aquí la especialidad Yo creo que es lo que tiene El fucking nombre del lugar Dame un pollo tropical Pero Scofield piensa así Yo no sé Cómo piensa Scofield Cabrón por ahí Hay un hamburger Que sabe bien cabrón El Tiberger No es hamburger tropical Lo que es ahí Es pollo Tropical Igual que tú no comes Hamburger Tú no comes pollo En Burger King Porque ahí se llama Rey de las hamburguesas Pues voy y pido el hamburger No hay O sea que el menudo Ahora está limitado En todos lados No hay Y yo puñeta que pido Y me van a competir Con un churrasco En pollo tropical Un churrasco Como si estuviera el levy No olvides Estamos en Longhorn Dame un churrasco Dame un churrasco Que es un canto de chicle Y yo dame un churrasco Y habla Y la tipa viene Habla Hay una misión Cabrón atrás Deja chequear si hay El churrasco Se va a tardar seis minutos Y yo Está bien Esos seis minutos No fueron seis minutos Esos minutos Fue que este comió El cocomió Todo el mundo Y ya Y de momento Tú te conviertes En una carga No Después me llega un churrasco Tú te conviertes En tu carro Tú eres tú Me llega un churrasco Lo que es tu carro Para ti Tú eres Y yo esperando el churrasco Y me llega el plato El churrasco Un nuggets Cabrón El churrasco era tamaño nuggets Cabrón Toma este tu churrasco Cabrón Y sabía pincho Y sabía pincho y pollo Porque se hizo en la parrilla Donde se hace el pollo Y se hace el pincho Por eso es que uno No va a ser lugar Y pide churrasco Mi querido Codofilo Ok By the way Puedo tropical Aquí vendemos espacios publicitarios Si quieren ser nuestro auspiciador Bienvenido Y vamos a Yo soy loco con el ¿Cómo se llama el hamburger? El tiberger Ah ese tiberger Que hamburger más jugoso Cuando quieras comer algo fino Ve ahí Y pídete un churrasquito Mira Ok Pues yo creo que ya Este podcast puede ser breve Pero me conviene que sea breve Para poder subir lo que tú crees Y lo bueno que fue Ah mía Que palo de bosca Ok Voy a predicar algo Voy a hacer una predicción No sé si es lo mismo El próximo sorpresa Electricidad o no electricidad Dama y caballero Va a ser En Gallimbo Estudio Dab 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 A mí no me sale eso Dab 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 Es que tienes que decir Dab 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 Es que como tengo el micrófono Es complicado Oye Deja que yo Agarra el micrófono tú Deja que yo vea Oh Dab 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 Deja que yo vea Deja que yo vean Deja que yo vean Llegó una cosa Que llegó tan En perfectas condiciones Ah Vean que yo vean Eso viene por ahí Eso viene Corillo pendiente Ok Redes sociales Idelectrox Idelectrox Con C Y con X Y Así mismo Entonces Yo tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo Twitter Tengo Facebook Donde hice un video más bueno De Puerto Rico Así que velo Inflate ese pecho Inflate ese pecho Y compártelo No voy a No voy a permitir Que promueva Ese video Que ya tú hiciste Tú lo hiciste el día Después de Mary Y todavía lo estás promoviendo Porque el Puerto Rico Se unió Puerto Rico se unió Hazlo Hazlo nuevo Hazlo nuevo Mira No lo vean Pero denle like A la página de Facebook Velo Y lo comparte Escofo Pues en todas las redes Instagram En Instagram es Realengo Snapchat Youtube Y todas las demás Realengo 9 A mí me encanta Así tú motivas a la gente Para seguir Para que me sigan Siganme Bien Bien Síganme allí Es que se me pierde Realengo 9 Realengo Realengo 9 Realengo Mira Vean Es que soy LA Cabrón Eso está de moda ¿Me entiendes? El perrito Que está precioso En Instagram Monchando billetes Monchando billetes Los billetes De a uno Es fácil Mira Realengo Instagram Y todas las demás Realengo 9 Síganme Vamos para la callosa Como dijo hoy Tú dijiste eso en Instagram Verle en la callosa Siempre sabe que yo estoy en la callosa Y a mí me siguen Como 80 y drach Los chavos están en la calle En la callosa A mí me siguen como 80 y drach En todas las redes sociales Les recuerdo Que un montón Escucha No seas bruto Muchos de los podcasts Que estoy grabando No los puedo ofrecer En formato video Así que si tú estás consumiendo Esto en YouTube Te recomiendo Que descargues algún app De podcasts Te suscribas a Masacote Con Chenti Drach Y vas a tener acceso Y vas a tener acceso A un cojón De Creo que Sobre 300 episodios Un 3 billones 50 millones Imagínate Los números De Jailo Así que Pompéate con los podcasts Gracias por sintonizar Próximamente Volvemos para el estudio Los quiero con cojones Suave gorillo Ah Espérate Espérate El hashtag Ah Hashtag Si tú no quieres demostrar Que tú estuviste viendo O escuchando este podcast Hasta el final Hashtag Monchando billete Por cualquier red social Ahora sí Los quiero gorillo Suave Ha 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 Ha